Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a revisar si el audio es claro, si nos pueden hacer ahí su comentario en el área de preguntas a mano derecha, nos pueden comentar si el audio es claro para poder iniciar. Gracias Miguel. Muy bien. Bueno, vamos a dar unos minutitos para que todos logren entrar al webinar. Gracias René, Gerardo, muchas gracias. Listo, bueno, creo que con esto podemos iniciar. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy vamos a ver productos innovadores que aumentan sus ventas con STI. Walter, por parte de STI, va a estar con nosotros. Walter, si gustas iniciar el webinar. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de Safety Technology. El propósito de un negocio es vender. Si no hay ventas, no hay negocio. La estrategia de maximizar cada venta con la venta de accesorios ha sido un éxito para compañías como McDonald's, OXO, 7-Eleven, la venta de carros, la venta de celulares. No están satisfechos en venderte un producto. Dulcemente te dicen cuando pides un hamburgues en McDonald's, ¿quieres papas fritas? Solo por preguntar, van a vender. Esa es la estrategia que podemos aplicar en seguridad. Así que STI, que tiene productos innovadores, en 19, va a ser nuestra estrategia de negocios para el 2020. Como introducción, EPCOM está patrocinando este webinar. Como ustedes han de saber, EPCOM es mayorista para las Américas y el Caribe. Clave de su estrategia es tener inventario a la mano para entrega inmediata. Muy importante para la venta. STI, diseña equipos para proteger los equipos sujetos a daño o falsa larga. Tan, tan, nada más. Eso es proteger equipos sujetos a daño y falsa alarma. Es un accesorio, sabemos, pero está bien. International W es el vendedor regional de STI. Somos tu voz a la fábrica, pero a la vez, voz de la fábrica hacia ustedes. Bien, ¿qué es innovador? STI está conocido por su innovación. De hecho, el modelo Stopper, posiblemente ustedes lo conocen, cambió el mercado para siempre. Llegó al momento oportuno y empezó a eliminar falsa alarma. En escuelas primero y luego en varios lugares. Falsa alarma es un gran problema para el usuario final y el integrador. Y para venderlo, una sola pregunta. No vamos a complicar esta venta. Por eso es una estrategia tan poderosa y tan exitosa. Señor cliente, ¿usted quiere eliminar falsas alarmas? Díganme ustedes, ¿quién va a decir? No, 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 a mí me gustan las falsas alarmas. Qué buena pregunta. Eso abre la puerta. Debo explicar un poco de la evolución de modelos porque, si es cierto, STI tiene muchos modelos. Empezó con la serie 1000. Y cuando digo 1000, estoy hablando de 1100, 1200, 1230. Tal vez ustedes conocen, reconocen esos modelos. En su momento, excelente. Y todavía están disponibles. Pero luego salió la serie 13000 que ustedes están viendo en esta lámina anterior. Redondo enfrente. Muy bien. Tienen bisagra. Para más fácil operar. Caben las mismas estaciones manuales, pero es más bajo perfil. Más estético. Y el usuario, al final, le gusta eso. Ahora vamos a presentar la serie 14000. Puede decir más bajo perfil porque en lugar de tener un frente redondo, tiene un frente plano. De hecho, no puedo explicar un cambio tan sencillo, pero se ve muy elegante. Bisagra, como los nuevos modelos, más fácil de operar. Mensaje en español. Equipado para interior o exterior. Pero ahora es audiovisual. Al levantar ese es una opción. Y también pueden escoger la opción de audiovisual. Parpadea y suena. Porque es importante porque generalmente la gente causando una falsa alarma no quiere que todo el mundo se entere. Entonces, el primer paso es el primer paso para que esa persona no jala alarma. Entonces, hay varios modelos. Entonces, hay varios modelos. Un equipo que ha sido muy exitoso para nosotros es el SA5000. A primera vista, la serie 5000 parece un estrobo sencillo que se puede pedir en diferentes colores. En realidad, eso es una alarma, una alarma autocontenida. ¿Por qué lo digo así? Tiene un input, un solo, donde se puede conectar, un switch, un botón, cualquier cierre para iniciar alarma. Tiene señalización audible, de hecho, un sirena de 32 tonos para que se pueda escoger y diferenciar de los demás alarmas. Visual, porque parpadea. Los temporizadores de estrobo y sirena son independientes. Entonces, opera de 12 o 24 voltios, pero a la gente le gusta porque opera con una batería de 9 voltios. Y a veces queremos algo muy sencillo, pero muy versátil. Proteger una puerta, una ventana, conectarlo a un botón, un gabinete, un cajón, lo que sea. Pero con una batería de 9 voltios, ya entregamos algo muy sencillo, pero poderoso al cliente. Eliminamos otros gastos de fuente de poder, cableado, etcétera, etcétera. Y ya tenemos una solución súper aceptable por el público. Bueno, no voy a decir que no lo venden. Pero quiero presentarles algo nuevo. Eso es el 55. Tiene todo lo del otro. Tiene los tonos. Tiene estrobo. El estrobo ahora es LED. Entonces, más brillante. Opera de batería de 9 voltios. Si lo quieren, o 12 o 24. Pero ahora es IP66. Porque una de las preguntas que recibimos es, ¿Puedo poner el 5000 en el exterior? Uy, no. Ahora sí. Y al mismo precio. Y si la gente quiere algo un poco más elegante, otra vez, la idea de estrobo, sirena. Treinta y dos tonos diferentes. Y en este caso, solamente para el exterior. Y en este caso, no va a operar con una batería de 9 voltios. Pero es un producto muy popular. Pero es un producto muy popular. Por eso lo mencionamos. Hay un modelo que se llama el global reset. ¿Ustedes conocen el estilo europeo que usan para incendio? Un botón. No se rompe vidrio, pero como que imita ese estilo. Pues a veces no es tan fácil encontrar la caja de paso estilo europeo es más pequeño. La gente parece más juguete a veces. Entonces, hoy en día ofrecemos esto. El global reset para incendio, por ejemplo, viene con el signo internacional de incendio. Es un botón mantenido. Al generar alarma, hay que resetearlo con una llave. Se va a montar en una caja de paso normal. O sea, dos por cuatro. Entonces, se puede acomodar conduit. Al abrirlo puede generar alarma porque ya tiene una protección encima, otra vez, para eliminar falsa alarma. Botones nuevos que tenemos. Es una nueva opción de botón momentáneo. Y debo mencionar los botones. Y vamos a platicar un poco más de eso en dos o tres láminas. Lo primero que la gente recuerda es color. Por eso sí es tan importante los botones de color. Para que la gente pueda identificar dónde están. En este caso es un nuevo color. Que pueden considerar un nuevo botón adentro. De hecho, el modelo que está viendo en la lámina puede ser para exterior. Sin cubierta. Porque el botón es para intemperie. Regresando al tema de venta incremental o venta cruzada. Ahora la pregunta es. Señor cliente. Necesito un botón para alarma, activación o aviso. AAA. Porque cada botón que existe es para aviso, activación o alarma. Ya cubrimos todo con una sola pregunta. La respuesta es sí. Ok. Abrimos una oportunidad de venta. La respuesta es no. Ok. Sigamos. Fue muy sutil la pregunta. De preguntar. Pero muy importante. Porque si no preguntan. Nunca van a escuchar esa respuesta. Es importante tener equipo médico disponible en caso de una emergencia. A veces no nos damos cuenta que pueden vender eso. Y si es importante. En las fábricas. En algunos negocios. En lugar de tenerlo guardado en un closet. Pues necesitamos que este equipo está a la vista. Pero al mismo tiempo protegido. Gabinetes de policarbonato. De STI. Puede tener un estante donde colocar equipo. Puede ser equipo. herramientas. Yo uso el ejemplo de botiquín. Desfibrilador. Y se puede conectar. Un equipo audible. Como mano izquierda. Está viendo el 5000. Al momento de abrir. Suena. Sí. Yo quiero que la gente tenga acceso a este equipo médico. Pero quiero saber cuando lo abren. Vente. Regresando al tema de. De la venta cruzada. Señor cliente. Necesita tener algún equipo a la vista. Pero protegida para emergencias. Sí o no. Excelente estrategia. No ocupa mucho tiempo. No hay que estudiar técnicamente. Es simplemente hacer esa pregunta. Innovador. Innovador y muy popular. También. Es el perro guardián. Electrónico. Tengo que reír cuando menciono eso. Porque a veces no pienso que es tan popular. Pero sí es. Es bastante eficaz como disuasivo. Dicen que la mejor alarma. Y disuasivo. Es un perro. Pues la manera que funciona esto. Es un detector de movimiento. De microondas. Siendo de microondas. Puede detectar a través de. Una pared de tabla roca. Una puerta de. De madera. Metal. Obviamente no. Al detectar movimiento. Empieza a ladrar. Como perro feroz. El detector está. Basado en ese movimiento. Y. Lo más cerca que la gente llega. Más fuerte. Ladra. El perro. La gente lo usa para espantar animales. No importa si esos animales. Caminan en dos o cuatro patas. Otro equipo sencillo. Para ofrecer. Y no es que uno tiene que ser. La compañía que instala. Rociadores. Pero algo importante. De los rociadores. Se dañan. A veces la gente lo pega. Lo rompen. Yo siempre. El ejemplo de. Un hotel. Un hotel a la par. Del rociador. Del rociador. Hay un letrero. Un pequeño. Que dice. Por favor. No cuelga su ropa. Encima del rociador. Obviamente. La gente lo hace. Por eso. Tienen. Tanto. Letrero. Al momento. De. Quebrarse. Está saliendo. Aproximadamente. Veinte. Galones. Para. Tres. En. Más. Días. P ESO. Hay. Me autant. Fe. Tres. Debe見て. una herramienta esta herramienta es un es un hombre solo modificado modificado para trabajar exactamente con rociador para que alguien puede llegar a ese rociador y simplemente aplicar la herramienta cerrando el agua mientras que arreglan el sistema es una venta incremental pero si no lo ofrecen pues la gente nunca va a saber que existe si tienen rociador la pregunta es han tenido problemas rociadores que empiecen a salir el agua puede ser que la respuesta es no pero puedes explicar yo tengo una herramienta de emergencia STI también tiene una serie de equipo inalámbrico ojo no es alarma es comodidad confort de hecho para mí el más popular para vender es lado derecho abajo un timbre inalámbrico el timbre el mismo timbre hay que enchufarlo el botón batería doble a se puede utilizar hasta velcro para instalar ya 500 pies tienen un timbre inalámbrico señor cliente necesita algún timbre inalámbrico o anunciador está tu pregunta pero si no preguntamos nunca vamos a escuchar la respuesta salidas de emergencia es un problema controlar el tráfico se llaman salida de emergencia no se llaman salida de todos los días sin embargo la gente lo usa la usa para llegar a su carro más rápido para ir a tomar un cigarro lo dejan abierto al hacer eso ya no hay seguridad como pueden controlar pues tenemos este modelo que está viendo el 6400 para disuadir el mal uso de esa puerta el aparato se instala directamente en la puerta viene con un imán viene con un imán porque hay un switch dentro del equipo el imán se instala en el marco la operación batería de 9 voltios lo encienden alguien sale suena tiene un aviso para que la gente no puede decir ah no entendí dice en español dice en inglés que es salida de emergencia regresando al tema señor cliente necesitas alarmar alguna salida de emergencia él sabe si tiene problema si no tiene problema pues la respuesta es no ok te costó dos segundos preguntarle buena inversión de tu tiempo empecé todo este webinar diciendo que STI hace equipo porque algunos equipos están sujetos a daños o accidente mal uso vandalismo tenemos una serie de equipos para proteger puede ser policarbonato puede ser alambre regresando al tema señor cliente algún equipo está sujeto a daño 20 de mantenimiento del edificio sabe cuáles equipos están sujetos a daño estos equipos son enlistado por huele y representan otro grupo de productos innovadores a veces no queremos un gabinete metálico el CTI tiene una línea de gabinetes de poligarbonato o fibra de vidrio nema 4x tenemos una variedad de tamaños tenemos un configurador en línea para ayudarte a determinar cuál modelo quieres con la puerta transparente con la puerta opaco con la puerta ahumado qué tamaño qué tamaño porque hay que proteger equipo electrónico de los elementos de vandalismo de robo y tiene opciones opciones de placa de fondo montaje din rail regleta para alimentación ventilador clima etcétera entonces hay una serie de videos que enseñan utilizar esto pero qué bueno en particular si está si se trata de equipo inalámbrico donde no se puede utilizar un gabinete de metal pues lo que es policarbonato fibra de vidrio permite que la señal inalámbrico pasa equipo protegido mientras que podemos transmitir información inalámbrico botones lo mencioné antes altamente visible eso sí es importante mensaje en español tenemos una una colección una biblioteca de mensajes estándar hay un configurador en línea para que pueden determinar el modelo porque ustedes van a seleccionar el color el mensaje y el tipo de botón si tiene cubierta no cubierta etcétera usuario final busca la manera de apagar encender abrir cerrar avisar por eso tenemos una selección de botones pero algo que introdujimos este año creo que es muy bueno es un kit y este kit hoy en día viene en verde pero tiene tres carcasas color verde tres mensaje perdón nueve mensajes tres de cada tipo tres que dicen emergencia porque emergencia se puede utilizar en que noventa y ocho por ciento de los casos salida de emergencia algo otro muy popular o con el icono internacional de salir el botón ustedes tal vez saben que pueden pedir un botón momentáneo sostenido o mantenido que hay que girar para resetear o mantenido y hay que utilizar una llave para resetear ahora esa funcionalidad se hace en campo entonces ustedes pueden tener un kit donde posible un posible nueve combinaciones diferentes de lo que quieren de botón de mensaje para reducir inventario y tener el producto al momento tener esa entrega inmediata porque muchas veces cuando quieren ese botón pues lo quieren ya mencioné lo que son los configuradores en línea lo voy a mandar a víctor para que él puede mandar la lista de configuradores a ustedes para que pueden entrar y fácilmente con unos cuatro o cinco clics definir el modelo que busca entonces ayuda mucho porque este tiene más de 20 mil productos claro que sí walter por ahí los cargamos en el sitio web para que les sea fácil encontrarlos con gusto listo gracias que bien que bien entonces vamos a mandar eso más tarde pero bien la pregunta es cómo venden hoy en día cómo quieren vender quieren esperar que el cliente lo pide porque si hacen eso pues van a vender pero no tanto somos profesionales somos vendedores y tenemos que ayudar el cliente muchas veces hablando con usuario final me dicen que no es que nunca me ofrecieron eso y les estoy dando la estrategia y la manera de ofrecer muy profesional una sola pregunta y la venta cruzada si se llama está basado en preguntar y a través de esta pregunta vas a ofrecer una solución innovador entonces el resultado es tremendo así que piensa en eso ojalá y está viendo en la sabiduría de esa estrategia como han como encontramos todos los días en varias tiendas preguntas comentarios muchas gracias walter muy muy interesante todos los productos toda la variedad de línea que tiene STI entonces si gustan pueden pasarnos sus preguntas tenemos un panel del lado derecho en el cual nos pueden mandar todas sus preguntas y comentarios sobre los productos que vimos esta mañana vamos a esperar si alguien tiene alguna duda gracias Gerardo nos comenta que muy interesantes los productos me queda todo muy claro gracias Gerardo a ver si alguien más tiene alguna duda sobre la configuración de alguno de los equipos su instalación el mantenimiento que se les tiene que dar bueno aprovechando un recordatorio estaremos enviando este webinar está siendo grabado el día de mañana se les estará enviando el link de la grabación para que cualquier información que vieron la puedan revisar y también comentarles que todos estos productos se los pueden solicitar a su vendedor de EPCOM ellos le pueden ayudar en ver toda la solución que tenemos con STI y excelentes precios les pueden ofrecer entonces cualquier duda por favor revísenla con su vendedor directamente bueno walter parece que el día de hoy ya solo tenemos el comentario de Gerardo no sé si tengas algo más que agregar a este webinar quiero pensar que hice bien mi trabajo hoy claro que sí muy claro y todo muy correcto muy bien toda la información listo entonces si no hay nada más que agregar walter te damos las gracias por acompañarnos esta mañana y bueno vamos a seguir teniendo este tipo de webinars por favor sigan entrando a nuestra página de webinars en epcom.net ahí van a encontrar todos los webinars grabados así como la información que nos compartió walter ahí mismo se les va a incluir muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana y por su interés en la marca nos seguimos viendo en próximos webinars muy buenos días buen día gracias gracias